Música Como un niño que se esconde Música 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 Esperando a quien refiero Que me suelo a la mente A tu sincero gusto Que vio de luego de verte Sigo esperando a quien refiero Que me suelo a la mente A tu sincero gusto Que vio de luego de verte Cada vez que cierro los ojos Recuerdo el beso momento Y el calor de tu sonrisa Que no seas dormí Que no seas caentro No me lo de verte No te pierdas Necesitado Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 You're in a bando, bando So cold, cold, I'll keep your eyes Bando You're in a bando 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 Hola, sí, yo soy una nueva voz No me olvides de ti, vas a decirlo ¿Qué pasa? Yo te lo sé, yo lo veo Hola, yo, cada día es una rata Espero que nunca tenga que tratar Semeja de dolor como el que yo tuve que pasar Porque no es para enviarle ni a tu mejor enemigo No Ahora, espera, me dio el corazón de mierda Ya no quiero que oyes de comer No te das cuenta Tus locaciones terminarán ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Ela es esta estrella Puedes considerar un humano Respira y mírame bien Porque estos no son los ojos que verás Por última vez Así te esperan Líneas de almas Que van a corrales más de ti, Señor No intentes escapar Su tiempo perderá Así no es como químicos Te alquilarán Ahora le llamo a tu amor Pero solo el muro Ya no quieres esconder Solo que vas cortar Tus vacaciones terminarán Así te esperan Toda la fe lo que pasé Así que encontrar De que no limpiarse No disculpaste Mucho menos Te alquilarán Toda la fe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!